La emergencia en el estado de Guerrero a causa del huracán Otis no ha terminado. Es por ello que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia mantiene abiertos sus centros de acopio para recibir la mayor ayuda humanitaria posible. En este sentido, la presidenta honorífica del CEDIF Tlaxcala, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, dio a conocer que gracias al apoyo de las empresas, instituciones, dependencias, sociedad civil organizada y público en general, recientemente se entregaron 30 toneladas de víveres en apoyo a las familias afectadas. Sin embargo, la ayuda debe continuar. A toda la población, de verdad, de corazón, pedirles que nos sigamos sumando a este gran esfuerzo de levantar Guerrero, que será un tiempo todavía largo en el que tengamos que estar muy presentes en Guerrero, porque los daños fueron grandes, muy grandes, y la necesidad también es muy grande. Así que, pues, nuevamente pidiendo de todo corazón que sigamos empáticos, sigamos solidarios, sigamos demostrando que Tlaxcala siempre está presente en las buenas y en las malas. En tanto, Flor de María López Hinojosa, directora general del CEDIF, resaltó que el gobierno del Estado lleva la ayuda necesaria a Guerrero, como lo han sido traslados médicos a través de helicóptero, brigadas de especialistas médicos, maquinarias para limpieza de escombros, parques y playas, entre otros apoyos. La última vez que estuvimos en Guerrero fueron 300 brigadistas de todos los diferentes sistemas estatales DIF. Esta vez nos están convocando, no nada más a un fin de semana, vamos a tres semanas de trabajo. Vamos a convocar a todos estos brigadistas para ver de qué manera podemos operar estas tres semanas de trabajo. Hay necesidad médica, hay necesidad de trabajo social, de psicología para la atención y contención de problemas emocionales que están teniendo la población, como también los niños, las niñas no cuentan con escuelas, no tienen áreas de juego. Ambas funcionarias recordaron que existen tres centros de acopio ubicados en oficinas centrales del CEDIF en el Centro Histórico, que opera en un horario de 8 a 17 horas, en los módulos del lobby del Centro de Convenciones y Teatro del Pueblo del Recinto Ferial, que funcionan de 11 a 22 horas, además de los sistemas municipales DIF, que también se encuentran recibiendo estos apoyos voluntarios. Cabe recordar que la ciudadanía tlaxcalteca aún puede donar artículos de primera necesidad, tales como alimentos, limpieza del hogar, higiene personal, artículos para bebés, así como de primeros auxilios y medicamentos, pues la ayuda humanitaria continuará por varios meses más. Para Corazit Noticias, Marian Gómez. Corazit Noticias